Este 5 de enero recordamos el nacimiento de Robert Duvall. Nació el 5 de enero de 1931. Robert Duvall es un actor y director de cine estadounidense, ganador de un premio Oscar al Mejor Actor en 1984, un premio Emmy y cuatro premios Globo de Oro, además de otros importantes premios. Se le considera como uno de los mejores actores vivos de Hollywood. Duvall nació en San Diego, California. Su padre, William Howard Duvall, fue almirante en la Armada de los Estados Unidos, procedente de una familia de raíces francesas. Su madre, una actriz aficionada, descendiente del general Robert A. Lee. Su padre era metodista y su madre fue miembro de las ciencias cristianas, creciendo bajo la influencia de esta última, practicándola hasta el día de hoy. Creció en un entorno familiar marcadamente militar, viviendo durante un tiempo en Annapolis, Maryland, cerca de la Academia Naval de los Estados Unidos. Sirvió en el Ejército de los Estados Unidos desde el 19 de agosto de 1953 hasta el 20 de agosto de 1954, alcanzando el rango de soldado de primera y reconocido con la medalla al Servicio de la Defensa Nacional. Su debut en el mundo del cine fue en el papel de Bud Radley en la famosa película To Kill a Moiken Bear, protagonizada por Gregory Peck y la galardonada con tres premios Oscar. Esto fue parte de la vida e historia de Robert Duvall en el aniversario de su nacimiento.